Música Música Y a todas las seguidoras y admiradoras del Chorita de América En el canal de Youtube yo soy Música Dicen que no se siente y ya despedida Y la gente lo cuente que se es mentira Es que nada le se ve en la hora Cuando se quiere hasta se llora Música Entre cortinas blancas y azules ricas Estaban dos amantes usando sequeas Y se decía que si adoraban Que con la muerte me olvidaría Música Cuando los amantes sube más queas El que se va o el que se queda El que se queda se queda llorando Y el que se va se va suspirando Saludos especiales para todos los suscriptores del Chorita de América Música 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 ¿Cuál de los amantes sube más pena? Si el que se va o el que se va o el que se queda El que se queda se queda llorando Y el que se va o el que se queda llorando Y el que se va se va suspirando Música 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 Música